Y ahora pasamos con las condiciones del tiempo. Elena Tabrao nos trae la información completa para el resto del fin de semana. Un saludo nuevamente y muy buenas tardes. Bueno, durante este sábado hemos tenido temperaturas por debajo de lo normal en toda nuestra área. Miren, Central Park reportando solamente 45 grados de máxima esta tarde, 42 en Newark, mientras que Islip y White Plains se quedaban con máxima solamente entre los 39 y los 41 grados. Cielos mayormente nublados ya en toda nuestra región y se comienzan a acercar esas lluvias que van a estar afectando nuestra área desde esta noche hasta el domingo en la tarde. Miren, esas lluvias asociadas con un sistema de baja presión que se encuentra en Virginia, pero que va a estar moviéndose sobre nuestra área en las próximas horas. Lluvias intensas esta noche con un 100% de probabilidad de lluvias. Mañana también en la mañana vamos a tener un 70% de probabilidades de lluvias y tormentas fuertes. Pero la buena noticia es que ya el domingo en la tarde pasa ese sistema de baja presión por completo nuestra área, se aleja hacia el noreste y entonces comienzan a mejorar las condiciones y el lunes comenzaremos la próxima semana laboral con cielos mayormente soleados en la ciudad de Nueva York. Mínimas esta próxima madrugada en vez de descender van a aumentar. Se espera la mínima en esos 49 grados en la ciudad de Nueva York. Quiere decir que las temperaturas van a ir aumentando en las próximas horas. Eso es una buena noticia, pero las lluvias iban a estar con nosotros fuertes esta próxima madrugada y el viento soplando del noreste entre 5 y 10 millas por hora. Mañana las máximas pueden alcanzar en la ciudad de Nueva York los 47 grados, 41 en Poughkeepsie, Númer en esos 45 grados y el noreste de Nueva Jersey va a haber temperaturas máximas entre los 43 a 46 grados, con lluvias fuertes por lo menos hasta las 3 de la tarde en toda nuestra región. Prenóstico extendido, comenzaremos la próxima semana laboral el lunes con cielos mayormente soleados, máxima la máxima el martes en los 56 grados y el jueves día de acción de gracias vamos a tener máximas en los 48 grados con cielos mayormente soleados. Para más información baje nuestra aplicación que es gratis de Univisión Nueva York. Hola, ¿cómo les va? Un mexicano hace historia en un conjunto europeo, ya le decimos de quién se trata y cómo le fue al Vasco.